Muy buenos días, nos encontramos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, las oficinas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Delegación Federal Tamaulipas. En el CONAFE se han despedido a 10 personas, 10 trabajadores que exigen su reinstalación inmediata, además de su basificación. Estas personas se encuentran en este momento al exterior de estas oficinas de la Delegación del CONAFE. Se les notificó que entregaran su material, que entregaran las herramientas de trabajo, ya que no iban a laborar más en esta delegación, ya no iban a tener trabajo en el CONAFE. A nivel Estado son 10 personas y a nivel nacional se habla de alrededor de 540 trabajadores del CONAFE que han sido despedidos sin tener derecho a liquidación. Se les ha notificado el cese en sus funciones y ahora los trabajadores del CONAFE están exigiendo no solamente su reinstalación, también la basificación. Desde luego, dicen en caso de aplicar el despido, pues se les exige a las autoridades la entrega de la liquidación correspondiente. Vamos a acercarnos un poco con las personas que se encuentran en este momento en el CONAFE, en Ciudad Victoria de Tamaulipas, y podemos observar diversos cartelones, letreros, en donde refieren esta inconformidad, la reinstalación permanente o la liquidación conforme a la ley. Entre otras leyendas, no al despido injustificado, y también otras menciones más en contra del gobierno federal. Esta es la situación que se vive en estos momentos en el CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la delegación federal de Tamaulipas, donde 10 personas fueron despedidos sin liquidación, exigen la reinstalación, la basificación, y pues desde luego, si aplica el despido, pues exigen la indemnización correspondiente conforme a la ley. Vamos a caminar un poco por el lugar, aquí hay otros letreros más. Mi sueldo es mínimo, no me compares con altos funcionarios, no al despido injustificado de educación. Sí, despidos no. Esta es la oficina del CONAFE, en Ciudad Victoria de Tamaulipas, en donde 10 personas se encuentran en estos momentos realizando una protesta debido al despido, del cual fueron objeto, se les notificó que entregaran su material de trabajo, ya que no iban a tener más funciones en esta delegación federal. A nivel estado son 10 trabajadores, a nivel federal se habla de alrededor de 540 personas que fueron despedidos, dicen sin liquidación alguna, solamente se les exigió la entrega del material y se les cerraron las puertas, ya no hay acceso. En estos momentos, pues no hay acceso, están unas cadenas colocadas en el lugar y estas 10 personas, 10 trabajadores, pues van a permanecer aquí, en tanto no les resuelvan, no les resuelvan su situación. Agradezco a todos y cada una de las personas que estuvieron formando parte de esta transmisión completamente en vivo, desde luego la invitación a compartir estas imágenes, a suscribirse a nuestras transmisiones completamente en vivo, desde el lugar de la noticia. Que tenga usted un excelente día.